hola familia wellness accounting en este canal nosotros hablamos de finanzas de taxes de negocios de emprendimiento y hoy les tengo un tema muy importante que es el medicare medicare es el sistema como el gobierno cobra la medicina que es gratuita para los residentes australianos entonces si tú eres residente o eres australiano tú tienes derecho a ir a los hospitales públicos y la medicina es gratuita como el gobierno cobra eso que es supuestamente gratuito a través de los impuestos anuales cuánto paga uno de medicare 2% de tu taxable income tendrías que pagarlo como medicare y digamos que eso es obligatorio no es si tú quieres o no es obligatorio hacerlo los australianos residentes ciudadanos en los la gente residente nueva que aún no son citizens pero ya tienen residencia las personas que vienen de new zealand y también hay ciertos países que tienen unos convenios con australia donde sus ciudadanos pueden venir a australia y usar el sistema de salud público gratis por seis meses entonces esas personas y por esos seis meses trabajan acá en australia tendrían que pagar ese dos por ciento como estaba explicando antes los estudiantes no son residentes y no tienen derecho al sistema de salud gratuito del gobierno y ellos tienen que pagar su propio seguro de salud sin embargo hay muchos estudiantes que no tienen este conocimiento acerca de medicare a muchos contadores que tristemente no tienen no se especializan en estudiantes internacionales y los estudiantes terminan pagando un medicare de 500 700 dólares en el año financiero y entonces es la idea es que si tú eres estudiante de pronto piensas que lo has pagado por error en los años anteriores o no quieres cometer el error de pagarlo este año con mucho gusto nosotros acá en guayanese te podemos ayudar tenemos un link lo vamos a dejar acá para que si tú no estás seguro si lo pagaste los años anteriores nosotros podemos revisar por ti cuáles son las buenas noticias que si ya lo pagaste en los últimos dos años ese dinero lo podemos recuperar entonces escríbenos nosotros revisamos por ti y nunca sabes de pronto tienes algún dinero que por error pagas deportes con el crecimiento